El año pasado el secretario de educación de nuestro departamento se comprometió que en el segundo semestre del año pasado llegarían los inmobiliarios al municipio de Jurado. Este es fecha que no han llegado, entonces es una situación que nos tiene bastante preocupados como a los padres de familia y a los docentes de este municipio porque no es justo que unos alumnos no tengan donde sentarse y tampoco los profesores donde sentarse para prepararle la clase a esos niños. Y también le pedimos al secretario de educación que nos dé una respuesta lo más pronto posible para ver para qué fecha estaríamos contando con la dotación completa que hace falta en la institución San Roque de la Frontera. También tenemos un problema con la empresa Electro Jurado que ese ruido es bastante perturbador para los alumnos concentrarse y para los mismos profesores editar clases. A esta señora se le ha hecho ya los requerimientos para que traslade esas plantas de allí y ha hecho caso omiso a la situación. Entonces le pedimos también que se le haga saber a esta señora y la gente que deben de ser procuraduría del medio ambiente Codechocó, que también Codechocó ha estado en el municipio de Jurado y ya es conocedor de esta situación por la contaminación auditiva que genera esta planta. El gobierno departamental está invirtiendo más de 9 mil millones de pesos en dotación de todos los municipios del Chocó. Jurado hace parte de la fase 4 de entrega, hoy estamos en la fase 2 porque hubo que parar de acuerdo a las vacaciones que tenían los directivos docentes en sus establecimientos educativos. Le queremos decir a la gente de Jurado, el mobiliario está garantizado, el mobiliario es cuestión de que se siga cumpliendo con las fechas estipuladas dentro del contrato para que llegue hasta esa zona y no solo a Jurado sino a todo el andén pacífico. Y por el lado del tema de la planta eléctrica me he comunicado con el señor alcalde porque es una cuestión que le corresponde a las empresas públicas municipales que puedan ubicar un sitio nuevo para la disposición de esa planta eléctrica. Reitero, la contratación o el contratista mejor está en las fechas estipuladas. Jurado hace parte de la fase 4, creeríamos nosotros, creeríamos nosotros como secretaría y en conjunto con el contratista que en este primer trimestre del año tiene que llegar a Jurado el mobiliario escolar. Vamos a hacer nosotros todo lo posible para que junto con el contratista obviamente esa entrega pueda adelantarse de manera obviamente más eficaz y pueda llegar mucho más rápido. Pero reitero, existe hoy garantizado el mobiliario escolar, ese creo yo que es la noticia más importante y frente a eso pues hacemos ese llamado al señor rector y a los padres de familia para que podamos en una jornada doble poder iniciar las clases y no se pierda obviamente tiempo valioso en el calendario escolar. La personalidad de los padres se mantendrán en el calendario escolar, se mantendrán en el calendario escolar, se mantendrán en el calendario escolar y se mantendrán en el calendario escolar. Gracias.